¿Dónde estuvieras Dios si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú 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 Al Dios que me ama Gracias Señor por tu amor Gracias Jesús porque nos has salvado Con lo infinito y eterno amor Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama Al Dios que me ama En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo Tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Tómame en tus manos Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Tómame en tu brazos En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Dirás de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Toma mi vida en tus manos Tómame aquí estoy Tómame aquí estoy Tómame aquí estoy ¡Gracias! 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 de ser más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor. Tal como soy, tal como soy, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, Señor, sin nada que ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, Señor, sin nada que ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, yo quiero ser, Señor. Señor, sin nada que ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, como un sacrificio agradable en tu amor, como un sacrificio agradable en tu amor. Gran tu perfume, yo quiero ser Señor 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 Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se ve más como tú Si yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se ve más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se ve más de ti Y cada día se ve más como tú Para que crezcas tú Y cada día se ve más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Y también, todo lo que soy Todo lo que soy Señor, todo lo que soy Todo lo que soy Señor, todo cuando tengo es tuyo Todo lo que soy Señor, todo lo que tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi vida A ti Señor, solo a ti, solo a lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. ¡Gracias! A ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebrántame, quebrántame, transformame, consúmeme en el fuego, en el fuego de tu amor. Tú yo soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y nadie más que tú, yo quiero menguar para que crezcas tú. ¡Gracias! 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 Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor. Así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor. Señor, tú me fortalecerás, me fortalecerás, me fortalecerás, que su mano me sostendrá, me fortalecerás, me fortalecerás, me fortalecerás, que su mano me sostendrá. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, y su mano me sostendrá, Él me levantará. Él me levantará, tú me levantará, y su mano me sostendrá, así es el Señor. Hay una fuente de vosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente de Dios que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente de mí, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo. Dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza, y de adoración. Y de adoración, diriguido hacia mí, Señor, Jesús, decíbelo. Hay una fuente de mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo. Dentro de mí, dentro de mí, hay una fuente en mí, que está brotando. Dentro de mí, dentro de mí, es un río de alabanza, y de adoración. Vigido hacia ti, Señor, Jesús, decíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza. Y es un río de alabanza, y de adoración. Dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor, Jesús, decíbelo. Recibelo. Recibelo, Señor. Recibelo, Señor. Recibelo, Señor. Recibelo, Señor. Señor, llévame a tus atrios, y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Señor, llévame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Señor, llévame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Llévame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Llévame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Llévame en la muchedumbre, lo sacerdote canta. Tócame limpia me deme aquí Tócame limpia me deme aquí Tócame limpia me deme aquí Señor Tócame Limpiame Ven aquí Entramos a tu presencia Con cánticos Venimos ante ti Con cánticos Solo tú Eres signo De adoración Solo tú Eres signo De aclamación Pues solo tú Solo tú Solo tú eres Santo y digno Solo tú Solo tú Solo tú Señor Eres signo De adoración De adoración De adoración De adoración De adoración De adoración Aleluya ¡Gracias! 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 Tú, grandes tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú Pero eres de gloria, confieselo a todos Levantamos nuestras manos Levántele las manos y exántele. Señor, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande es tú, mi lado soy. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tú, mi lado soy. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tú, mi lado soy. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tú, mi lado soy. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tú, mi lado soy. No hay nadie como tú. 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 Grande eres tú, grande es tú, mi lado soy. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tú, mi lado soy. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Todas las voces díganle, grande eres tú, grande es tus milagros hoy, no hay nadie como tú, porque no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie como tú, grande eres tú, grande es tus milagros hoy, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tus milagros hoy, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande es tus milagros hoy, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. En mi vida, mi Dios, no hay nadie como tú, para tu iglesia no hay nadie, no hay nadie como tú, oh sí. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Correrá, correrá a buscarme Y sabrá, entenderá, confesará Que no hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie como tú, Señor Oh, que suba la alabanza, que suba la oración Que suba la fiesta, que suba el humo consumido Para ti, Señor, para ti, Señor, para ti, Señor No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no, 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 no No hay nadie, no hay nadie, grande, grande, grande Grande eres tú, grande es tú, mi Espíritu, Señor No hay nadie como tú, no hay nadie como tú 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 Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Vamos a decirle al Señor mundos El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Dilo conmigo Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Señor cántale a Él El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar Él está aquí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Oh Dios Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Una vez más, Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Levanta tu voz Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Oh sí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí 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 Dile, toca mi mente Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí 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 Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva, sí, pon tus manos en tu mente, y en tu corazón y dile, Espíritu, muévete, oh, toca mi mente. Toca mi corazón, remuévete con tu poder, oh, aleluya. Sí, Señor, para que el Espíritu del Dios se mueva. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, aleluya, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sobre cada uno de nosotros. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de Ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de Ti Necesita más de Ti Necesita más de Ti Necesito más de Ti Necesita más de Ti Cierra tus ojos Y mira conmigo un momento al Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin Ti Oh, fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Que no soy nada sin ti Oh, fiel Señor Porque todo, todo Lo sabes de mí Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Cántaselo al Señor conmigo Todo mundo Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Díselo al Señor Y yo sé Y yo sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Mucho más allá De lo que puedo imaginar Hoy yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Ponte de pie y vamos a adorar al Señor Dile Señor Te quiero bendecir Y siempre quiero amarte Y darte la gloria Toda mi vida Bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Todo lo que soy Bendito Redentor Y amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro Te quiero conocer Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de ti Señor Amante de ti Señor Te quiero amor Te quiero amar Te quiero amar Oh bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Amante de todo lo que soy Bendito Redentor Bendito Redentor Amado Rey y Dios Amante de todo lo que soy Amante de todo lo que soy Yo quiero ser, yo quiero ser, amante de ti, amante de tu amor, amante de mi ser amor, amante de tu amor. Yo quiero ser, yo quiero ser, amante de ti, Señor. Oh, yo quiero amarte, Señor, toda mi vida, levanta tus manos y levanta tu voz, vamos a cantarlo fuerte todos. Amante de ti, Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser, yo quiero ser, amante de tu amor, amante de ti, Señor. Amante de tu amor, yo quiero ser, yo quiero ser, amante de ti, Señor. Oh, levanta tu voz y dile, Señor, quiero amarte, quiero bendecirte, díselo de nuevo. Quiero amarte, quiero darte la gloria, solo a ti, bendito Salvador, amante de ti, Señor. Nadie más que a ti. Gracias, Señor, siempre quiero darme vida para darte, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada, ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, Señor, Jesús. Jesús, escéntalo conmigo, me has tomado en tus brazos, me has tomado en tus brazos, y me has dado salvación, de tu amor has derramado, en mi corazón. Gracias, Señor, gracias, mi corazón, no sabré agradecerte, no sabré agradecerte, no sabré agradecerte, lo que has hecho por mí, lo que has hecho por mí, solo vengo a darte esta canción, solo puedo darte ahora mi canción. Mi canción, mi canción, y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, Señor, Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias. Si escuchará a Rudy tocarlo en el saxofón, cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. ¡Gracias! ¡Cántelo de nuevo! Gracias 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 Señor Gracias Mi Señor Jesús ¡Dale gracias! Gracias Gracias Muchas gracias 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 Mi Señor Jesús Levanta tu voz Para darle gracias 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 Señor Gracias Gracias Mi Señor Jesús Gracias 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 Y ahora Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dice 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 Como tú Señor 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 Tú has sido mi socorro Cierra tus ojos por favor Temprano yo te buscaré De madrugada Yo me acercaré A ti Mi alma te anhela Y tiene sed Para ver Tu gloria Y tu poder Mi socorro Has sido tú Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada De madrugada Me ha sostenido tú Y en la sombra De tus alas Oh tu diestra Oh tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Yo me acercaré Yo me acercaré De tus alas Yo me acercaré Yo me acercaré Mi alma está pegada a ti Yo me acercaré Me acercaré Me acercaré Levanta tus manos Levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre está sostenido Siempre nos ha sostenido Yo me acercaré Gracias Señor Digo mío Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra En la sombra En la sombra De tus alas Yo me acercaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu diestra Me ha sostenido Es que tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Me ha sostenido Oh tu diestra Oh tu diestra Me ha sostenido Mi alma está pegada Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti No te ha sostenido No te ha sostenido No te ha sostenido Porque tu diestra Te ha sostenido Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor